La primera que inauguramos acá en la provincia del Chaco, de Unión por la Patria, y la verdad que era algo que se necesitaba porque necesitábamos tener visiblemente la representación de esta fórmula de Sergio Massa y por supuesto Agustín Rossi en lo que va a ser nuestra provincia. A partir de ahora empieza un trabajo organizado entre todas las organizaciones dentro de lo que es el arco político de este gran frente que nosotros tenemos y por supuesto un arduo trabajo de tratar de llevar ese mensaje a la parte territorial, que no va a ser para nada sencillo. Hoy lo empezamos acá en la localidad de Resistencia, pero seguramente esto se va a ir replicando a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia como una política, como una cuestión de tratar de llevar ese mensaje y lógicamente acompañar esta fórmula que un poco sintetiza lo que hoy por lo menos de nuestro frente de todos o lo que es el frente chaqueño pretendemos que se pueda llevar adelante. Es una fórmula que trata de dar previsibilidad, que demuestra lo que es la unidad del arco justicialista a nivel nacional, pero también de los distintos partidos aliados, así que en ese marco muy contento de poder acompañar. Ahora en próximo momento seguramente se va a estar inaugurando oficialmente, pero vamos a estar tratando de replicar esto en todos los lugares donde se pueda. La verdad es que estamos muy contentos de poder dar apertura hoy junto a la concejala Katia Blanc, que está impulsando la apertura de la sede de la Mesa de Mesa 2023 en la provincia del Chaco. Y la verdad que ya en campaña, ya recorriendo la provincia, bueno los que somos precandidatos estamos haciendo un recorrido por toda la provincia en el marco de dar apertura a las juntas locales del partido justicialista en distintas localidades. Y que la verdad que eso nos ha acercado mucho a la gente y nos pone en un nivel de discusión muy de cara al pueblo, digamos. Bueno, esto le va a dar la oportunidad a la gente también de conocer un poquito más de qué se trata el partido y separar un poco de lo que se cree. Sí, sí, la verdad que nosotros cuando arrancamos la campaña definimos que era necesario hacer un ida y vuelta con los militantes, sobre todo los militantes del partido justicialista. Y la verdad que tuvimos una muy buena recepción en distintas localidades que estamos, estamos haciendo por regiones. Arrancamos por la región del sudoeste, en Villángela, después estuvimos en Corzuela, en Castelli, en Charata. Y anoche estuvimos en Quitilipi y la verdad que el contacto con los militantes y sobre todo con la militancia que diariamente construyen el territorio, nos parece fundamental a la hora de construir una victoria de cara ahora a agosto, al 13 de agosto y fundamentalmente la provincial del 17 de septiembre y la de octubre, diríamos. Nos parece que el eje central está en escuchar mucho al pueblo y escuchar mucho las demandas que tiene nuestro pueblo chaqueño. Un paso inicial para poner en funcionamiento, en marcha, con la fuerza necesaria, este proyecto encabezado por Masi y el Chivo Rossi, que representa una de las representaciones que tienen en nuestro espacio y que esperemos sea avalado por el conjunto de la sociedad para que en octubre tengamos una fórmula no solamente competitiva, sino que en los dos modelos que se van a discutir, la claridad de los conceptos y fundamentalmente de las acciones nos permitan seguir contando con el apoyo popular. Esto es una convocatoria a la dirigencia, a los militantes, pero sobre todo a la ciudadanía de saber defender los derechos que hemos conquistado y fundamentalmente de saber que lo que tenemos enfrente va por todo, porque lo han dicho, porque lo han explicado y porque vienen a reiterar lo que ya hicieron durante cuatro años y dicen que lo van a hacer más rápido. Los chaqueños conocemos a los candidatos de acá, de la provincia, pero por ahí hay ideas vanas acerca de Masa, ¿esto está para que la gente pueda conocer un poquito más de sus propuestas y de qué se trata? Por supuesto, la militancia y los dirigentes tenemos la responsabilidad de llevar este debate a cada localidad, para explicar, para mostrar, para informar y fundamentalmente para ir en contra de esa maquinaria puesta en marcha de los medios geomónicos muchas veces, que concentran la discusión en temas que están alejados de la verdadera discusión que hay que dar en la Argentina. Bueno, esta es la primera sede de Unión por la Patria, esta es una expresión política que viene a defender los intereses de los argentinos y las argentinas, con Sergio Masa como candidato a presidente y con el Chivo Rossi como candidato a vice. Bueno, realmente se esperaba esta sede, se venía trabajando mucho para que hoy sea la inauguración. Sí, sin lugar a dudas, quien está al frente es Katia Blanca, quien estamos acompañando en este momento. Bueno, ¿cómo van a empezar a trabajar a partir de ahora? Bueno, como siempre, hablando con los vecinos, con las vecinas, ofreciéndole nuestra propuesta política que no es ni más ni menos que defender nuestros intereses y en el Chaco, acompañando también al gobernador Capitanich. ¿Van a recorrer todas las localidades? Lo estamos haciendo, en estas dos semanas hemos hecho más de 20 localidades, hablando con los vecinos, con las vecinas, también con militantes, nos parece muy importante que podamos charlar, se ponen en juego dos modelos de país, uno que pretende ampliar derechos y otro que pretende recortarlos, estamos para defenderlos. Bueno, es importante que la gente también sepa que hay un partido diferente al resto. Exactamente, nuestra propuesta política tiene que ver con lo que venimos haciendo en estos últimos cuatro años. Sergio Massa es quien ha agarrado el Ministerio de Economía con mucha responsabilidad, es una papa caliente, como bien lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, y ha demostrado mucha responsabilidad y fortaleza para llevar adelante esa cartera. Felicitar en principio a Katia, que es una gran compañera, que visitamos dentro del Frente Renovador Mujeres hace muchísimo tiempo. Me parece que más personas como ellas hacen falta dentro del Estado, que ven que tiene una militancia activa, que tiene la mirada puesta y los pies sobre la tierra, que gestiona y que no se queda quieta. Me parece que eso es un poco las características nuestras del Frente Renovador. Mucho más aún cuando el candidato Sergio Massa fue el candidato de la unidad, y en ese sentido nuestra enorme responsabilidad de abrazar a todos los compañeros y compañeras. Katia lo demuestra en la inauguración de la sede de Unión por la Patria en Chaco, por ser la primera y por convocar abiertamente a todos los espacios que conformamos esta lista de unidad de Unión por la Patria, que militamos y que vamos a salir a convencer casa por casa, puerta por puerta, que Sergio Massa es el candidato, que se merece la Argentina, que Agustín Rossi es el vicepresidente que necesitamos los argentinos y las argentinas, y todo este conjunto de hombres y mujeres que forman parte de las listas a precandidatos a diputados nacionales, en las legislaturas locales también, así que muy feliz por ello y muy orgullosa también de ver la Katia crecer y ver el terrible acompañamiento de toda la militancia y de los dirigentes chaqueños. Estamos inaugurando la Casa de Todas y de Todos, Unión por la Patria en Chaco, y a partir de aquí vamos a planificar todas las actividades que ya venimos haciendo, pero para distribuirlas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Así que muy contentas porque esto fue la unión de un montón de candidatos provinciales, también estuvieron candidatos y diputados en curso de la provincia de Corrientes, y nos acompañaron también dos grandes compañeras, compañeras militantes, Marcela Durrieg, mandato cumplido, y Jimena López, que ya es viceministra de Transporte. Compañeras que vienen justamente a fortalecer y a plantear esto que dice Sergio Massa, que la unidad se va a engendrar en lo que son las provincias del interior, el triunfo también va a estar dado desde aquí, y poder tener una mirada justamente a lo largo y a lo ancho del país es lo que nos hace diferentes, nos hace diferentes de decir planteamos derechos y planteamos unidad en toda la Argentina. Las chicas compañeras vinieron, se hicieron presentes, pudieron inaugurar esta sede y a partir de ahí lanzar la campaña nacional de cara al 13 de agosto, también de cara a octubre y si es necesario a noviembre para llevar a Sergio Massa a la Casa Rosada. Bueno, realmente se habla mucho de unión y esta vez mucho de mujeres. Así es, justamente nosotras somos compañeras, todas militantes, feministas, que defendemos los derechos, que se han conquistado y por eso justamente es que estamos tan arraigadas a la fórmula Unión por la Patria, porque justamente es el espacio que va a proteger todos los derechos ganados y va a proteger a los grupos más vulnerables. Y dentro de esos grupos todavía seguimos estando las mujeres en grupos vulnerables, es por eso que hacemos tanto énfasis, todas sostenemos la misma bandera que es la bandera del Frente Renovador, de Mujeres EPR, con Malena Malgarini a la cabeza. Así que bueno, hoy desde Chaco brindando para todos ustedes este acompañamiento y esta apertura. Primera sede de Unión por la Patria, acá en Resistencia, en Chaco, muy contenta de estar nuevamente en la provincia. Tuve la posibilidad de estar el año pasado. Feliz de que los compañeros y las compañeras entiendan que es con todos, con todo el arco del peronismo, del no peronismo, que logremos la unidad necesaria para obviamente la fórmula que estamos proponiendo, que es Massa y Rossi como presidente y vicepresidente, y obviamente en la provincia, Coca y Capitanich. Hoy que viene López con esa mirada federal, ¿qué le diría a todos los jóvenes que comienzan a votar por primera vez? En principio que se formen políticamente, que crean en nosotros, que la política es la única herramienta para cambiar la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué hay que votarlo a Massa? Primero porque Massa tiene una mirada sobre la tecnología como una economía de desarrollo, porque es una persona que hace mucho más de lo que dice, entonces tiene como... yo siempre digo que es un apasionado de la ser, porque ustedes son el reservorio cultural de nuestra nación y de verdad, y esto se lo digo desde la experiencia de bastante más años que ustedes, nadie se salva solo, nadie se salva sola, es el conjunto, es la construcción de comunidad, es la defensa inclaudicable de nuestra soberanía, lo que nos va a mejorar como país. Acérquense, hablen con los candidatos, lean las propuestas, mírennos en las redes, que sé que para ustedes es una forma de comunicación, y obviamente sepan que yo confío plenamente en ustedes y que no creo para nada que digan que los jóvenes están desencantados, que no les importa. Yo vengo de un lugar donde gran parte de mi militancia está compuesta por gente que tiene menos de 25 años, de la cual yo me siento profundamente orgullosa, y piensen que tienen un chaco muchísimo mejor que el de hace 20 años, y eso se debe a que tienen un gobernador que ha peleado incansablemente con la nación, los presupuestos necesarios, las obras necesarias, y que sería bueno que sigamos estando en un proyecto nacional, popular, industrializante, productivo, que estudien, que se formen, el que pueda ir a la universidad, que vaya a la universidad, sino que estudie un oficio, y traten de verdad de escuchar no solamente el marketing, sino lo que hay atrás de cada frase de cada uno de nosotros.